Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx De la mosca C de 1999, es hoy noticia, porque Thalía y Kenia Oz hacen un cover que están lanzando justo este jueves 2 de marzo, nuestro jueves retro de Fórmula Espectacular, y con esto les damos la bienvenida, ya saben que las nuevas generaciones están con todo, pero rescatando temas que fueron muy famosos y que sonaron muy fuerte hace muchos años, así que así comenzamos nuestro jueves retro, ya estamos listos de 3 a 5 de la tarde para acompañarlos a todos ustedes completamente en vivo a través de la señal de Grupo Fórmula, aquí desde los estudios de Fórmula Lomas le saluda Flor Rubio y me acompaña esta tarde aquí también Rafael Martínez, ¿cómo estás? Hola Flor, gracias por invitarme hoy jueves aquí al programa, estamos contentos en estas instalaciones de Work Lomas de Radio Fórmula, y me llama mucho la atención esto que José Ángel Vichir declaró de que firmó un convenio de confidencialidad para ser novio de... Belinda. Belinda, me sorprende, y también yo creo que vamos a hablar más de Irma Serrano, y probablemente tenga un debate fuerte con el Chapaneco que es muy cercano a ella, o era muy cercano. En un momento, por supuesto, los temas, y le doy la bienvenida también, está con nosotros Joel O'Farrill, ¿cómo estás querido Joel? Hola, hola mi querida Flor Rafa, muy buenas tardes, felices para hablar justamente todo lo que está ocurriendo, y bueno, evidentemente muy interesante la declaración de José Ángel Vichir, que además es un hombre, me parece que, pues, demasiado alejado de la polémica, ¿no? Es raro que él haga este tipo de declaraciones, pero bueno, la hizo, también nuevas declaraciones de Andrea Legarreta, ¿verdad? Que reacciona a este triunfo legal que tiene sobre la revista TV Notas, y también, pues, Pedro Fernández, que como que lanza sus indirectas en medio de su presentación de la serie Mariachi. Por esto, y más, por supuesto, en las siguientes dos horas. Gracias, querido Joel, te abrazo, y desde el Teatro Frufru, el día de hoy, reportando para nosotros los preparativos para el homenaje a Irma Serrano, la tigresa. Saludo a mi querido Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco. ¿Cómo estás, Chiapaneco? Hola, Flor, aquí estamos, fíjate que, pues, bueno, ya estamos organizando lo que van a hacer, ahora sí, que los homenajes de Irma en su Teatro Frufru, este, justamente para este sábado, Flor, entonces, como vaya, este, vaya avanzando el programa, vamos a ir dando todos los detalles al respecto, querida Flor. Gracias, Chiapaneco. Saludo también a Mario de la Reguera con nosotros en el Jueves Retro. Hola, hola, qué tal, qué gusto estar con ustedes. Oye, fíjate, cuando hice la lista de las actrices más representativas de cada estado de todos los tiempos, la más importante, pues fíjate que no me equivocé cuando puse a Irma Serrano, era la más representativa de Chiapas, porque lo estamos viendo ahora, pues, con su muerte tan inesperada. Yo todavía estuve comiendo con el Chiapaneco y de ahí se iba al Teatro Frufru, pero sin imaginar que iba a tener ese desenlace el día de ayer en la noticia. Y, bueno, pues, seguiremos hablando de la gran Irma Serrano, la tigresa, inolvidable, y para mi gusto también la actriz más grande que ha dado Chiapas, por el lado de las mujeres. Y, bueno, por fortuna hoy está con nosotros Chiapaneco, que es muy cercano a la familia, que fue muy cercano a Irma Serrano en sus últimos años, y que, como ya lo escucharon, está justamente en el centro de los preparativos para este homenaje que recibirá Irma Serrano el próximo sábado. Nosotros esta mañana en Venga la Alegría pusimos algunas imágenes desde Tuxtla, Gutiérrez, Miguel, sobre, pues, cómo fue la despedida, una despedida sencilla, acompañados de los familiares más cercanos, algunos amigos, me imagino por la edad de la tigresa, pues, ya no tenía mucha gente allegada o muchos amigos, eran las personas que la cuidaban, que estuvieron acompañándola en la velación. A la familia le entregaron las cenizas de madrugada, según me reporta el equipo de TV Azteca Chiapas, por ahí de las 2 de la mañana entregaron las cenizas. Y tú me imagino que tienes más detalles, si la familia sigue allá, cuándo volarán. El micrófono es tuyo, Chapaneco, cuéntanos en qué va este proceso. Claro, gracias, querida Flor. Flor, fíjate, yo estaba hablando justamente como a las 11 y media de la noche, pasadas las 11 y media de la noche de ayer, estaban llevando justamente los restos de Irma para que fueran cremados, y es la información que acabas de dar, que como a las 2 de la mañana fue cuando ya se los entregaron. Entonces, bueno, ahorita están en casa de la familia de Irma en Tuxtla. Seguramente mañana, al mediodía por la tarde de mañana viernes, ya estarán las cenizas aquí en México para recibir su homenaje en su Teatro Fru Fru, que todavía están viendo las horas, si es a las 11 y media, 12 del día, en que se van a abrir las puertas del Teatro Fru Fru para todos los amigos, para todos los grandes amigos, no sé quiénes vayan a venir de sus amigos, de los pocos compadres que le quedan, pues está Verónica Castro, quien expresó sus condolencias a la familia porque ella es madrina de Michelle, ya se han mensajeado tantos, tantos compadres y de los pocos amigos, Flor. Así que el sábado, eso sí, es un hecho, son los homenajes a Irma Serrano. Se habla mucho, fíjense qué curioso, estamos realmente en la etapa emotiva de la despedida, Joel, pero ¿cómo han insistido con el tema de la herencia, de los bienes materiales de Irma Serrano? Sí, sí, por supuesto, pero realmente yo creo que ya había muy pocas cosas que doña Irma pudiera heredar. Escuché que ayer le preguntaron justamente a Luis Felipe, el sobrino de doña Irma, respecto a este tema y él en ese momento contestó que por ahora no está pensando en eso, que sí, su tía hizo un testamento, pero que en ese momento tiene cabeza para muchas otras cosas, pero para eso no, Flor. La pregunta es para ti, Chapaneco, ¿había bienes que repartir? ¿Hay bienes que repartir con toda la polémica de los últimos años de que le robaron propiedades y se quedó realmente con poco dinero Irma Serrano? Sí, Flor, y fíjate que yo quiero hacer, bueno, algunas imprecisiones que se dijeron por ahí en algunos medios de comunicación, que la verdad que la mayoría, como las televisoras, se han portado increíblemente en los homenajes, en los recuerdos a Irma Serrano, porque me lo ha hecho saber su familia. Yo lo que te puedo decir, a ciencia cierta, y que quede claro, Irma no tenía casa en Tepoztlán, tenía una villa en Cuernavaca, yo la conocí, enorme, obviamente es una villa, una propiedad que era más grande que su casa de las lomas de Chapultepec. Esta estaba cerca de donde estaba la casa de María Félix de Díaz Ordaz. Esa casa se vendió durante todo ese tiempo a un precio que ahora no me viene a la mente, no quiero caer en una falsedad, pero en una ganga, Flor. Lo que no sé decirte cinco millones de pesos, creo que era muchísimo, pero no sé cuándo. Esa es la villa. La casa de Acapulco, que era otra propiedad increíble, esa se la vendió en su tiempo a Patricio Zambrano. Bueno, se supone que el papá de Patricio la compra, y que también en todos esos papeles que tiene la familia, fue vendida en una ganga, ni lo que vale un departamentito de los austeros. Entonces ya no tiene esas dos propiedades. Lo que, la de las lomas, ya sabemos que fue todo un merequetengue que hicieron, una casa que valía ya más de 70, 80 millones de pesos, fue vendida ante Irma, ante Hacienda, entre Borbolla, Patricio y otro joven, en 20 millones de pesos. ¿Quién la tiene, esa casa? ¿Quién es el propio...? Esa casa... Déjame hacer la pausa comercial y seguimos todos con el tema. No se vayan. Pues el día de hoy, Becky G está cumpliendo 26 años de edad. ¿De qué año es este tema retro, mi querida Laura? El día del 2013, el tema se llama Becky from the Block, y así estamos felicitando a Becky G, una de las figuras del momento, en nuestro jueves retro cumpliendo 26 años de edad. Y bueno, retomamos el tema que teníamos en la mesa con respecto a la tigresa, y te preguntaba yo, Miguel Ángel, ¿quién se quedó con la casa de las lomas, la famosa casona de las lomas? Exactamente, esa es la tercera propiedad que ahora sí que desaparece en las manos de Irma. Estaba valuada arriba de 60 millones de pesos, o un poco más, porque en la esquina de Montelíbano es Reforma, imagínate. Sí. Entonces, esta propiedad, en ese tiempo está Patricio, y entra la amistad de Borbolla y Patricio, y otra persona. Y lo que hacen es que Irma ya no está muy bien. Oye, Borbolla fue el que fue novio de Alejandro Guzmán, ¿verdad? Sí. Sí, Mario, porque se me va a ir el rollo. A ver, entonces, la propiedad está valuada a más de 70 millones de pesos, yo recuerdo perfectamente que Irma no la quería vender, me decían, no la voy a vender, esta no la vendo. Y de repente, es donde yo ya no tengo acceso a su casa, y aparece vendida ante Hacienda en unos 22 millones de pesos. Imagínate. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero... En un 20% de su valor. Sí, pero encima, en las investigaciones que hubieron, y en la compra, que es la familia de Borbolla, es la mamá de la Borbolla, creo que por ahí, o su papá, algo así, hubo como que crearon una inmobiliaria, pero esa parte de Borbolla... La mamá. Le dieron otros 20 millones, pero por abajo, como evadiendo los impuestos a Hacienda. Pero esos 20 millones por abajo, es donde se lo reparten entre todos, menos a Irma. Entonces, a Irma le dejan 22 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Entre comillas. Esos 22, le restan otros 6, y lo único que, cuando llega y la mandan a Polanco, al departamento de Polanco, con la cuarta parte de sus antigüedades, la otra queda en la Casa de las Lomas. Ahí yo llego a Polanco, donde encuentro la cuarta parte de las antigüedades de Irma, y resulta que ahí sí recuerdo perfectamente que es donde ellos siguieron su familia, el proceso, la rescata Pilar, y Pilar se lleva como 15, 16 millones de pesos en efectivo, que ya era todo el capital de Irma. Cuando ya llegan a Tuxtla, compran Pilar, no le da acceso a su verdadera familia, a Luis Felipe y a Carmelita, a la sobrina de Irma, compra una casa que tenía un valor de 3, y la hicieron como que Irma la compró en 8 millones de pesos. ¡Otro negociazo! Y encima de esa casa, Pilar la había puesto a su nombre, como que ella era la propietaria, o sea, y la heredera de esa casa. O sea, en nada. Se pierden de las joyas, de las Lomas hacia Polanco, todas las joyas de Irma, la mitad llegan a Polanco. Y las de Polanco, es donde Pilar, es donde hace acto de presencia, que se lleva a Tuxtla las joyas. De lo que recuerdo, de eso hay fotografías, porque ellos tienen el índice. Pero eso significa que aún y con todo lo que perdió, tiene bienes que heredar. Bueno, ahora vamos para allá. Lo de los teatros, perdón. Los dos cines que tenía, ¿qué es lo que están investigando? ¿Qué pasó? Tenía dos cines de esos que ya estaban, que se rentaban, ya no eran cines, pero son dos edificios. ¿Cuáles? ¿Cuáles cines? Que estaban unos ahí por la colonia, entre la Cuauhtémoc, por ahí por donde vivía, por esa parte de Marina Nacional, no sé cómo se llama. Ya, ahora. Eran dos. ¿Cuánto vale el Teatro Fru Fru, Mario? ¿Tú qué le conoces a eso de los teatros? Porque está medio abandonado, ¿no? Pues sí, no, 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 lo tiene muy bien en Luis Felipe. ¿Sí lo tiene bien? Yo la vez que fui, sí lo tiene muy bien. Lo ha ido restaurando con los años. Ok. Con los años, pero yo paso, bueno, cuando menos 100 millones de pesos, cuando menos, ¿eh? Bueno, el problema de los teatros en el centro. Porque es un teatro maravilloso, es un teatro que fue construido por un arquitecto inglés, este, haz de cuenta que es un teatro londinés. Sí, 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 sí. La verdad, y aparte, el punto donde está, ¿no? Exactamente atrás del Museo Nacional de Arte, del Munal, del Caballito. En fin, en un lugar excepcional, ¿no? Rafael. Sí, el problema de los teatros en el centro es que la gente ya no va. El mejor ejemplo es el Teatro Blanquita que tuvo que cerrar. El famoso Palacio Chino, pues tampoco. No, pero el Teatro de la Ciudad vino a la gente. Y el Teatro de Irma Serrano, pues por mucho que lo remodelen, no lo van a poder volver a poner en los primeros planos para llenarlo. Ahora, no sé cómo estará la calidad de la construcción, etcétera, pero no sé, habría que hacer una evaluación. Pero bueno, si dicen que Luis Felipe lo ha estado remozando, significa que ya han entrado arquitectos y gente, ¿no? No, y lo ha estado alquilando, Flor, para muchas películas y para muchas series. Ok. Ahí, yo tenía, tuvo muchas veces, muchas películas, a veces dices, es el Teatro de Irma, ¿no? No, inconfundible, ¿no? Ok. Por lo elegante, por lo bien que está y todo eso. Entonces, recapitulemos, está el Fru Fru, los cines, ¿qué más, Chapaneco? No, bueno, eso todo está perdido, no sé, o sea, hablando en plata, la única propiedad que rescata a Luis Felipe es el Teatro Fru Fru, que Pilar lo tenía a su nombre y heredado. Entonces, es la única propiedad de Irma. Y justamente, hablando de la estructura del teatro, estamos hablando de dos estructuras, Flor, porque toda la fachada del frente, eso fue hecho, como lo decía Mario, fue hecho como en los años 40, pero la parte de atrás donde está el teatro, que no tiene nada, arriba, es aire, se puede decir, es el teatro y no tiene, arriba no tiene vecinos, no tiene nada, esa es la parte que se fue rescatando Irma, que era lo de Virginia Fábregas, o el Teatro Renacimiento, en la época del Porfiriato, que Irma es la que lo remodeló. Entonces, sí tiene un valor, porque tiene todo ese aire hacia arriba, eso es lo de ella, nadie le puede construir arriba. Claro. Toda su entrada, y bueno, eso es prácticamente lo que tiene Irma, y unos departamentos, unos departamentos, no sé la cantidad de departamentos. Oye, ¿y dejó testamento? Mira, esa parte, ahora sí que ahorita no la he preguntado, yo espero que sí, porque debe ser normal, porque sus irmás están sus sobrinos, es Carmela, es Luis Felipe, sus otros sobrinos, entonces yo creo que sí, ahí a quien le corresponde es a ellos, de alguna forma, son su familia directa. Por ahí, Luis Felipe dice que sí, ayer lo confirmó, que sí había un testamento. Ah, que sí hay. Poncho de Nigris decía una imprecisión, es que ella se inventó familia, ¿cómo se va a inventar familia a comitar? No, son hijos de su hermana Yolanda Morales Serrano, quien falleció hace como unos 30 años, la única hermana mujer que tuvo Irma, y bueno, es la mamá de Carmela, la abuela de Luis Felipe, por eso Luis Felipe es sobrino o nieto. Los que no son parientes es Pilar. Ya. Pilar es Chapaneko. De una señora que administró el teatro. Chapaneko, una pregunta, esta mujer bravilla, de enorme carácter, que fue la tigresa, ¿consideras que terminó siendo una víctima? Sí, pero una víctima porque a ella la estuvieron, a raíz de que entran este muchacho, Patricio, y quiero dejar en claro, Poncho no vivió en su casa, Poncho no era un amigo frecuente, llegaba ya cada mes, la verdad, y te lo puedo decir, Poncho, ni siquiera una aguja le pudo haber tomado a Irma, ninguna aguja. Lo que sí ha sido groserito, porque entraron en los dimes y drietes en ese tiempo, porque era Pato Zambrano quien la picaba, y yo le decía a Irma, mentira Irma, Poncho no te está diciendo nada, Pato la picaba porque Pato sintió que la presencia de Irma, como amigo, porque todos eran amigos, es mentira. ¿Patricio Zambrano la manipulaba Chapaneko? Exactamente, la manipulaba. Oye Chapaneko, y el último novio que tuvo, bueno, el último novio que tuvo, que se casó no sé cuántas veces, a ver, mira Mario, que nos quede claro esas imprecisiones, es igual que con los cuadros de Diego Rivera, Irma, el último novio que tuvo Irma Serrano, en los ochenta, a principios de los ochenta, muy a principios, se llama Arturo Peniche, punto. Oye, pero entonces, Arturo Peniche, el actor. ¿El actor? El actor, sí. Pero no estaba, antes de que se casara, ¿o qué? No, era un solterito, estaba muy jovencito, no nacía ni vibrando. Sí, me estás hablando de los ochentas, o sea, hace cuarenta y tres años. Y ahí fue donde Irma canceló totalmente esa parte de tener novios, porque ya se empezó a meter a la política. ¿Arturo Peniche, papá, fue novio de la tigresa? O sea, ¿me estás diciendo esto como realidad? Yo no sabía eso. Claro, claro, Matilde Obregón, Matilde Obregón, cuando tenía su prueba en Telefórmula, se lo pregunta directamente a Arturo Peniche, y Arturo Peniche, por eso lo pidió tanto, oh, espérate Mario, un caballero, y dijo, mira, Matilde, mejor lo dejemos ahí, un caballero. Oye, ¿por qué no quieres mencionar al cantante guanajuatense que fue su novio y que tantas bodas... A ver, no, pero eso no fue raro. No fue novio, Mario. Se casó como treinta veces con él. A ver, Mario, no seas mentiroso, Mario, ¿cuál treinta veces? Fue una boda, una hija... Yo me acuerdo que hacía la boda, no sé qué, la boda... No, no, Mario, al estilo Cuevas. Mario, no, 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 te estás confundiendo... Lo ayudaba, ¿no, Chapa? Lo ayudaba en su promoción, pero no eran realmente una pareja, no eran novios. Irma fue tan generosa que le hizo ese como showbiz a José Julián. José Julián es un tipazo, es su compadre, de hecho, y después fue madrina de sus hijos. José Julián es otro tipazo. Tampoco Pato fue su novio, tampoco Poncho de Nigris, ninguno. Era juego mediático. Ocho de los novios del Inmeida, lo último que no fueron... Vamos a la pausa, regresamos en un instante, orden en la sala, por favor, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso escuchando a La Tigresa. Les puedo compartir que ya la página de Venga la Alegría, en este momento, tiene las primeras imágenes de cómo están preparando el teatro Fru Fru. Hay una gran foto de Irma Serrano, está muy tradicional, con un sombrero blanco y una pashmina blanca que le rodea el rostro. Y ya colocaron una mesa con velas. Están comenzando también a poner muchas flores blancas. Me imagino que es en el lobby del teatro Fru Fru. Y es la forma en cómo se están preparando. Ahora Chapaneco nos dará más detalles. Nadie puede ir de luto. Están pidiendo los organizadores que no se vistan de luto, probablemente de blanco, como la fotografía de Irma. Pueden ir de blanco o de colores. Va a haber mariachi, va a haber marimba de Chiapas en el homenaje. Y también habrá varios testimoniales de gente que la conoció. Yo no sé si tú nos puedas agregar, antes de cambiar de información, Chapaneco, si ya sabemos quiénes van a participar oralmente con sus testimoniales. Así es, mi querida Flor. Rebeca Moreno, que está ahorita en uno de los salones. Ya está Rebeca Moreno, que es la directora del Teatro Sola, el Julio Prieto. La dejé ahorita aquí abajo. Ella ya está adelantando esta parte. Ciertamente, todo lo que acabas de decir es perfecto, Flor. Y lo que se va a hacer también es, se está colocando un santo muy querido en Chiapas, San Caralampio, es un santo católico, que es el santo de Comitán y el que Irma quiso, y lo tenía desde su hacienda allá en donde ella nació, porque ella no nació. Bueno, Comitán es la ciudad, es el municipio, pero en sus alrededores está la hacienda La Soledad, porque la mamá de Irma heredó como unas, no sé, ocho o diez haciendas. Era la mamá, no el papá. Entonces, La Soledad es donde nació Irma, justamente, y ya está el San Caralampio aquí en el teatro. Es un San Caralampio muy chico, no llega al metro, mucho, 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 muy chico, ¿no? Pero era muy importante para Irma, se está colocando su foto también enorme. Y así van a estar, va a estar el teatro, te digo, y se están esos datitos. Muy importante, Flor, lo que dijiste, a la gente se le pide que venga de blanco. Digo, habrá gente que no tenga el blanco, no pasa nada, Flor, pero sí se le pide tanto a sus amigos, a sus invitados que vayan a venir. Como te dije, en este caso, no sé si Vero Castro vaya a venir, pero ella es de las que habló telefónicamente con la familia. No le han mencionado a Angélica María, que es también la otra comadre, porque también es madrina de Angélica Vale. No me han mencionado, bueno, Lucha Villa se entiende, porque creo que las hijas de Lucha Villa sí, porque dos de sus hijas son hijas de Irma. Está Belia Adveira, la hija de la fallecida Plita Linda. Jimena Cuevas ya está al 100. Ella quería venirse desde hoy a ayudar en el teatro Fru-Fru. Patricia Reyes Espíndola también se ha puesto a la orden, porque ella debutó aquí junto con Irma con la obra Naná. Te quiero dar este dato, Flor. Naná, el teatro Fru-Fru, cuando lo compra Irma y le pone Fru-Fru, se lo inaugura el 1 de marzo de 1973, el poeta, cronista y gran amigo de Irma, Salvador Novo, el 1 de marzo del 73. Y justamente Irma falleció el 1 de marzo de 2023. 50 años después. O sea, 50 años después. Yo cuando vi la foto de Irma, porque yo estuve casi horas, una hora antes de que Irma falleciera, yo estaba aquí en el teatro, porque había una filmación. A Mario le consta a Mario de la Reguera, porque nos vimos esa tarde noche. Y algo que me cautivó fue ver esa foto monumental que tiene el maestro Salvador Novo sonriendo triunfante con Irma Serrano, y también que en el 74, al año después, era cuando fallecía Salvador Novo. Entonces, y te quería dar estas dos imprecisiones, los cuadros de Diego Rivera, donde la pintó Diego Rivera a Irma. Irma, cuando la pinta Diego Rivera, tiene entre 15 y 16 años. Pero ella era con su primera pareja, el político, que ya no era gobernador de Veracruz, era exgobernador. Fernando Casas Alemán, primo del presidente Miguel Alemán. Pero en ese momento, este señor, que era la pareja de Irma, su primera pareja, era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, estamos hablando del nivelazo. Ella estaba en su casona de Tlávila. Oye, y no has mencionado que su debut cinematográfico fue con Cantinflas. Espérame, espérame. Estoy hablando de los dos cuadros de Diego Rivera. Entonces, Fernando Casas Alemán la manda con su chofer al estudio de San Ángel para que el maestro Diego Rivera le haga dos retratos. Obviamente, cuando se terminan los retratos, Irma, de repente viene la ruptura, truena con el político, se regresa a Chiapas a los 17 años. Finales de los 40, ¿verdad? Para ubicar a la gente. Finales de los 40. Fue entre 50 y 52. Ok. Y se regresa Irma a Chiapas. Y los cuadros, obviamente, Irma siempre me lo dijo gordo. Los cuadros no son míos. Las fotografías, todo, el catálogo está registrado en el museo de Diego Rivera, en todo lo que es el archivo de Diego Rivera. Pero los cuadros nunca los tuve yo porque yo no los pagué. Yo ni tenía idea que era Diego Rivera, de lo grande que era. Esos cuadros los tienen los nietos y bisnietos de la familia de Fernando Casas Alemán, Flor. Ya, muy bien. Bueno, podríamos hablar todo el programa de la tigresa, pero no lo podemos hacer porque el público espera otros temas. Una última pregunta, Mario. Sí, nada más. ¿Tú crees que se haya acordado de ti en el testamento, a ti que te quería tanto? ¿Tú que siempre has soñado con haber tenido la cama de carroza, de plata, de la emperatriz? Ay, Mario. Mario, a mí Irma me dio eso y más y todo enorme en vida, Mario. Y eso se llama amor y ese es el mismo. Amistad, ¿no? Te dio su amistad, que eso es lo más importante. Pero todo y cosas padrísimas que ahora yo escucho, Flor, cada imprecisión que dicen. Ayer escuché que dijeron, es que yo hice el noviazgo y lo dijo Vicky López de José Julián y que no sé qué y la boda y yo hice el trabajo, todo el trabajo de atrás y al último. Esa boda se organizó entre Matilde, Matilde Obregón, Irma y yo. Y la boda fue en el jardín, bueno, un bosque enorme de un gran amigo de Matilde Obregón. Bueno, el embarazo, Chapaneco, acuérdate que se embarazó de Alejo Peralta. Pues es que a la tigresa le entraba esos chismes. Fue tu idea, Chapa. Eso era puro juego. Pero por eso hay tantas, permíteme, por eso hay tantas imprecisiones, porque en los últimos años de vida pública de la tigresa, ella entró a muchos juegos y le dio su amistad a mucha gente que era muy mediática. Eso no es que la gente sea mala, es que ella dejó entrar a su casa al Pato Zambrano, a Poncho de Nigris, a José Julián, dijo que estaba embarazada, dijo que se iba a casar, o sea, muchas cosas que sabíamos todos que eran mentiras. Y a la colega Mari Carmen Cruz nunca le volvió a crecer el pelo del jalón que le dio. O sea, ¿cómo es posible que se dediquen a hablar de Mari Carmen Cruz? O esa anécdota, ¿por qué no hablamos de que Irma con su teatro fue la primera en México, en este país, que montó obras para travestis y transgéneros, y que gracias a ella, Francis, y por ahí deben de estar sus declaraciones. Hoy todo el mundo puede ser travesti, hoy transgénero, andas por la calle. Irma las defendía. Chapaneco, tenemos que recordarla con respeto, porque es una señora que ya no está entre nosotros, pero era un personaje polémico. Yo recuerdo que cuando íbamos mis hermanos y yo a andar en bicicleta ahí en la calle en Peñas, vivíamos en Peñas 277, ella vivía en Peñas como 500 o 600, siempre había un Rolls Royce color azul marino estacionado afuera de su casa, impresionante, y eran las épocas en las que se decía que en el sexenio de Luis Echeverría ella era amiga de Alberto Sicilia Falcón, un narcotraficante muy famoso cubano, y de hecho ella lo defendía y se le paraba enfrente a todos los políticos diciendo que le lleve a denunciar quiénes eran los verdaderos jefes del narcotráfico en aquella época de los 70, ¿no? Mira, pero cuenta que les daba miedo pasar por enfrente de la casa, porque Rafael pasaba cuando era un niño, también fue niño, Rafael, ¿eh? Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, Lava 234 o 43, no lo sé. Niños de pedregalea. No, éramos niños, entonces íbamos en un armón, en un triciclo y en una bicicleta, y nos íbamos solitos por la calle, no había ningún temor para mi papá ni mi mamá, y nos dejaban, y hacíamos creo que como tres o cuatro horas porque era toda su vida, pero teníamos que pasar por casa de la tigresa, y era una casa con una fachada de ladrillos, tipo castillo ahí, medio burdo, pero bueno. ¿Y luego? Y nos daba pavor porque tenía fama en la calle de que, pues quién sabe quién vivía ahí o qué hacía. La tigresa, guau. La tigresa. Oye, Rafa, y una anécdota que yo comenté en el teleguía fue cuando fue el hoy rey de España, Felipe VI, este, al Senado, y cuando vio a Irma Cerrano, dijo, ay, ¿quién es? Y yo pensé que era la mamá de Alaska, dijo el novio ahí de España. Mario. Eso lo puse yo en que nadie se mueva. Mario, por favor. Y no lo dudo porque justamente, Mario, y qué bueno que lo mencionas, ahora sí que, bueno, eres un grande, Alaska, Alaska Olvido, la cantante, posteó también dando las condolencias de Irma Cerrano. Ella en entrevistas allá en España dijo que uno de sus referentes cuando era niña que en México fue Irma Cerrano. Y lo que dijo Mario, y pueden checarlo, Flor, chequenme cuenta de Alaska lo que puso. ¿Qué es lo que sabía Irma Cerrano? Ella tuvo una nana como la gente rica y como mucha gente de Chiapas que estamos muy pegados a las costumbres indígenas de la herbolaria. Irma aprendió. Murió rica y murió rica dijo la tigresa. Vamos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a cambiar el rumbo informativo de esta tarde. Andrea Legarreta hizo nuevas declaraciones. Querido Joel, es tu turno. Así es. Pues fíjate que después de regresar de Colombia donde estuvo el fin de semana grabando un comercial, Andrea Legarreta hace nuevas declaraciones a la prensa. Esta vez pues referente a este triunfo legal que tiene contra la revista TV Notas y bueno que hace que la revista tenga que pagarle 2.5 millones de pesos y también de nueva cuenta ella deja abierta la posibilidad de que este momento que vive con Eric Rubín sea únicamente pues sí, momentáneo y que haya posibilidad de una reconciliación. Si te parece, Flor, escuchamos a Andrea Legarreta. Adelante. Me siento muy orgullosa. Creo que esto tiene que ser un par de aguas para que dejen de suceder no es necesario que se empujen amor. Gracias. Eso es un par de aguas. Me siento muy feliz, muy orgullosa por mí, por mis hijas, por cualquier mujer o cualquier persona que sea difamada y no me voy a detener. Ya no estoy ahí. Cuando tengo nombre y apellido porque detrás de un celular y de un aparato puedes hacer muchas cosas. Cuando tengo nombre y apellido y está violentando mi seguridad, mi estabilidad emocional la de mis hijas, la de mi familia, ustedes nada más tranquilos y observen lo que va a pasar. A nosotros nos importan nosotros cuatro. ¿Qué sucede con los de afuera que están decidiendo opinar de nuestras vidas sin ni siquiera ver las suyas propias? me parece muy triste. Nosotros cuatro estamos fuertes, estamos unidos. Cuéntala. Esa idea de decirle mantenido también nació de una mujer, de una persona que decidió difamarlo sin constarle nada. O sea, al final la vida de un músico que está encerrado en un estudio es distinta a la de una mujer que sale todos los días a conducir. Él produce, él está en un estudio. No estoy para decirlo. Quisiera yo ganar la mitad de lo que él gana. Es un hombre que no para, que no deja de producir, que no deja de trabajar y si él en su momento hubiera necesitado mi apoyo lo habría tenido. Porque para eso son las relaciones de amor. Y nosotros no nos vamos a odiar nunca. Lo que nos hemos dado ha sido más bello. Simplemente a veces te descuidas quizás como pareja. Pero no hay nada malo. De pronto lo puse y lo pusimos. De pronto la vida nos sorprende. A lo mejor se vuelve un experimento en el que nos damos cuenta que más allá de familia nos seguimos amando y deseando estar juntos para siempre como pareja. A lo mejor sucede. Pues ahí está. Nuevamente deja abierta la posibilidad, Joel, de una reconciliación. Así es. Y aquí también se le preguntó qué piensa ella de este señalamiento que durante los últimos años se le hizo a Erick Rubín respecto a que era Andrea Legarreta quien mantenía la casa y que a Erick se le señalaba como un mantenido. Ella la verdad es que le da un espaldarazo totalmente a Erick. Lo cobija mucho en esta declaración y dice bueno, yo quisiera ganar la mitad de lo que gana Erick Rubín. Entre otras cosas Flor también Andrea señaló que más bien confirma que como lo dijo la semana pasada vienen más planes juntos, más planes con Erick Rubín, la apertura de nuevas sucursales de su cadena de gimnasios y también van a estrenar una obra de teatro juntos. Ella no quiso dar más detalles de este último proyecto pero sí dijo que van a estar juntos y bueno, que pronto nos va a dar noticias en ese sentido. Este de Cumbia Machín es de ellos, ¿no? De Andrea y de Erick. No sé si de ambos, sí sé que de Erick junto con otros socios pero no sé si en eso tenga participación como tal la propia Andrea. Sí, porque ya ves que ella les apoya en conducciones y siempre está presente yo creo que debe ser. Y mira, lo que digo es cierto, podemos hablar de las vidas de los demás pero no nos fijamos en las propias, ¿no? Y entonces hay que empezar a dar ese paso para no estar señalando a los demás, Rafael. Yo creo que Andrea lo ha hecho con una gran categoría, lo que pasa es que todo el mundo, digo, la gente que le gusta el mordo box ir a escuchar que Erick le pegaba o que le encerraba en el closet y que se agarraban en la greña y eso no pasaba, ni iba a pasar. Entonces, yo creo que ella lo resolvió con una gran altura y va para adelante en su vida. Es una mujer exitosa, es una mujer triunfadora, le va muy bien en su trabajo y ha integrado una buena familia. Entonces, yo no veo por dónde le puedan encontrar flancos, ¿no? Y bueno, hablando del programa hoy esta mañana, la verdad, sí hice berrinche cuando Analu nos envió lo que había dicho Adal Ramones en el programa hoy. Le voy a enviar al ingeniero para que nos ponga justamente la información. Bueno, hasta un TikTok dice, ¿qué sucedió? Lo que normalmente ocurre cuando las personalidades migran de una televisora a otra, ¿no? Que cuando regresan pues empiezan a hablar mal de dónde vienen, Joel, y ya le pasó a muchos, ¿no? Entre ellos a Talas Sarmiento que ha sido muy sonado y la lista es grande, pero hoy hoy le sucedió también a Adal Ramones, Joel. Sí, bueno, en realidad fíjate que esta fue una declaración que Adal dio la semana pasada cuando visitó justamente el foro de hoy y ha venido tomando fuerza hasta esta semana. Ah, mira, pensé que había sido hoy. No, 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 especialmente esta mañana que lo publicó una cuenta de Twitter con mucha convocatoria y bueno, de ahí se ha venido, ¿no? Este, pues básicamente Adal se mofa, me parece que también un poco impulsado por los conductores que estaban ahí en ese momento, se mofa un poco pues de las instalaciones de TV Azteca, de los foros y hace como que como que le secunda un poco los chistes que los conductores hacen pues de esta situación, ¿no? En fin, yo creo que el agradecimiento habla muy bien de las personas, eso, ¿no? O habla muy mal cuando no lo hay. yo coincido contigo, pienso que estuvo orillado por los conductores y más bien veo que esto es como un protocolo, ¿no? De reingreso a la televisora en el que va implícito pues que golpee a los otros, ¿no? Ahora, es como, en estas empresas gigantes ocurre como entre China y los Estados Unidos, ¿no? Que se lanzan pataditas y es parte de las pullas que podemos ver que lanzan en distintos programas, pero Adal creo que no fue francamente ingrato, quizás lo pudo decir de otra manera, pero bueno, ya está trabajando ahí y tuvo que guardar silencio y que los otros se regodearan ahí lanzando. Lo que pasa es que yo creo que cuando has cobrado y has cobrado bien y te trataron bien y te han tratado bien porque lo trataron como una superestrena. Ajá, y recibiste un trato como se lo merece, porque es una personalidad. Entonces, bueno, dale también un guiño a quien le dio de comer a tu familia, ¿no? Cuando Televisa no te daba. Entonces, a mí me parece que Televisa es una gran empresa y qué bueno que Adal Ramones esté trabajando de nuevo en Televisa, que es la empresa que le dio su primera oportunidad y lo vio nacer. De eso no estoy en contra, todo lo contrario. Me parece que qué bueno y él debe estar contento, pero eso no significa que llegues a un lugar y tengas que aceptar que los que no han salido de su terruño comiencen a hacer bromas despectivas del lugar donde tú sí ya trabajaste, Mario. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es de que no se vale, ¿no? Pero sin embargo, te das cuenta de que otros que también se han ido de TV Azteca y han regresado y han hablado mal de TV Azteca, es el cuento de nunca acabar tanto por una parte como por otra, ¿eh? Como dice ahorita Rafa, tiene razón, como cuando Estados Unidos si China más están ahí picoteando y la mera hora pues no llega más, ¿no? No, pero yo pienso que hay que tener valentía, aunque te estén acribillando a Andrea y Poli, no, Andrea creo que no dijo nada, Galilea, Poli, todos estaban ahí el borrego, aunque te estén acribillando con bromas, en algún momento, tú puedes jugar la broma, ¿no? Pero en algún momento parar y decir, oigan, me trataron muy bien, ¿no? A mí la verdad me trataron muy bien, porque eso fue lo que le sucedió a Adal Ramones, en lugar de decir, ay, qué gachos son, como asintiendo que todo lo que dicen sus compañeros es verdad. Fue como una bienvenida, como una novatada, con un pelotón de, entre comillas, ajusticiamiento, ¿no? De, ya regresaste, pues te vamos a dar una calentadita. Sí, como aquí sí, aquí hay más luces y esto, aquí sí se sabe, aquí es televisión de verdad y aquí ya tienes café, y tienes un camerino para ti solo, o sea, cosas que son, incluso hasta absurdas, ¿no? Me parece. A mí lo que me enojó un poco es eso, que no reconozca a Adal lo bien que lo trataron en Televisión Azteca. Yo no sé si ustedes recuerden que lo recibieron con alfombra roja. Sí, me acuerdo. Oye, y Tania Rincón, ¿qué habrá dicho, eh? No estaba Tania Rincón en esa mesa, pero lo recibieron con alfombra roja, seguramente con un contrato muy generoso, porque es Adal Ramones, con una paga muy generosa. Me cuentan que incluso tenía tres personas asignadas en una nómina de TV Azteca para que estuvieran a su servicio siempre, ¿no? Durante el tiempo que él estuvo. me tocó verlo, porque en ese tiempo lo contrataron Alberto Ciurana, Sandra Esmester, lo trataban como un príncipe, porque le reconocían su trabajo. Entonces, ¿qué te cuesta, aunque ya estés de regreso en tu terruño, en Televisa, que es una gran empresa, decir, oye, sí, me trataron muy bien y me la pasé bien y era gente buena? Creo que no te quita nada y nadie se va, ni siquiera tienes que mencionarte de Azteca, ni siquiera tienes que mencionar eso, pero con que digas, oye, a mí me trataron bien y estuve bien y fue bien recibido. Vamos a la pausa y les voy a poner el fragmento para que sepan de qué estamos hablando. Regresamos. Mientras te preparo tu tecito. Ándale. ¡Gracias!